Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te gustaría saber cómo puedes votar en el programa de Así Se Baila, en el cual pues está obviamente participando Juan Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. ¿Te gustaría votar? Yo te voy a explicar a continuación cómo lo puedes hacer, ¿ok? Lo primero que necesitas es ir a tu celular o a tu tablet, por ejemplo, y descargar una aplicación que se llama VPN, ¿ok? Te voy a dejar aquí una imagen de algunas de las aplicaciones que puedes descargar. Una vez que la descargues y la instales, necesitas ir al link que yo te voy a dejar aquí en la descripción, pues de este video, para que vayas a la página de las votaciones, ¿ok? Y pues obviamente ahí vas a la pareja que tú quieras votar, en este caso pudiera ser Juan Dios Pantoja, pudiera ser Samadhi con Adirano Sendejas o alguna otra pareja, puede ser. Te diriges y ahí votas, ¿ok? Pero recuerda que tienes que descargar esa aplicación de VPN para que puedas votar, ¿ok? Esto es si tú no estás en los Estados Unidos, ya que fuera de Estados Unidos es un poco complicado que uno pueda votar, pero bueno. Y si estás en Estados Unidos, pues obviamente para ti es más fácil y tú no tienes que hacer ninguno de estos pasos. Pero bueno, espero que te haya gustado este video y más que nada espero que te sirva, ¿ok? En fin, yo te voy a ver el siguiente, recuerda que yo soy Diotter. Chau. Chau.